¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por Paypal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo Storytime con maquillaje. Como en el domingo pasado les dije, les iba a hacer la continuación de la novela con Beto, Beto el salvaje, el cara de loco, el cromañón, el ojito de mentiroso, el cara de sagino en serie. No puedo decir la palabra. Pero bueno, esta es la continuación de la historia que está súper divertida, chicas. He variado algunas cositas para que sea un poquito más interesante y puedan ustedes compenetrarse un poquito más con la historia. Pero, definitivamente les recomiendo que si no han visto el video anterior, vayan a verlo, ok, lo voy a dejar ahí, ahí arriba. Vayan a verlo porque si no, este video no va a tener mucho sentido. Entonces, háganle una pausa a este video, abran otra ventana clicando ahí, ahí arriba, o ahí, o ahí, nunca sé dónde es, y vayan a ver primero ese video y luego regresan. Porque si no, esto no va a tener mucho sentido. Voy a empezar primero colocándome la base. Chicas, ya tengo completamente mi skin care colocado. Estoy con bloqueador solar inclusive, así que sí siento que mi piel se ve un poquito grasosa. Pero, es parte de, chicas. Voy a utilizar esta base que estoy absolutamente obsesionado con ella. Vayan a ver la reseña, se las voy a dejar ahí arriba. Esta base de L'Oreal es, nunca he probado algo igual. Ahí nomás se los dejo. Vayan a verlo porque está increíble. No voy a poner mucho, sinceramente, porque siento que mi piel no lo necesita. Me estoy cuidando demasiado la piel últimamente y siento que efectivamente no la necesita. Entonces, vean, la voy a poner con una brochita de doble fibra y solo la voy a poner en algunos lugares. ¿Ven? Es muy poquita la aplicación. Bueno, chicas, les voy contando. La semana pasada o el domingo pasado, las dejé en pindingas, como decimos en Perú. Las dejé con la miel en los labios porque, sí, chicas, tengo demasiadas historias con Beto y siento que todo, contarlo en un solo video, es básicamente imposible. Entonces, se me ocurrió hacer esta serie una serie, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, creo que va a haber hasta capítulo 3, a cómo va la cosa. En capítulo 3 va a morir esta serie, pero definitivamente van a haber más series porque ya me di cuenta que les encantan esas historias medio morbositas. Como les dije la semana pasada, me habían castigado por no haber ido a almorzar, justamente. Ya les dije que mi familia era muy estricta en la playa, sobre todo mis tías, mi mamá, con el tema de llegar a la hora, ¿no? Podíamos salir de parranda, eso no había ningún problema. El problema era la hora de la comida, la hora del almuerzo y la hora del desayuno. Había que estar a la hora, ¿no? Y pues, por estar con este chico, con Beto... No llegué, no llegué. Entonces me castigaron y no salí toda esa semana. Mi mamá me castigó toda la semana y ni siquiera pude bajar a la playa. Cosa que, en verdad, no me interesaba mucho. Pero no les voy a mentir que extrañaba a mi Beto. Ay, Jume, no sabes. Esa semana pasaron como cuatro días, nada más, en verdad. Y estaba ya desesperado, no sabía nada de él. Ok, estamos hablando del ochenta y pico. Les voy a dejar una foto mía que me tomé justamente en Punta Negra. Me tomó esa foto un amigo, mi amigo con el que guía al diablo. Y conocí al diablo en su casa, que era fotógrafo. Les voy a dejar ese story time ahí cuando conocí al diablo porque es buenísima la historia. Y nada, esas fotos me las hizo él justamente en Punta Negra. Y esa era la época en la que yo estaba entusiasmada con Beto. Listo, base puesta. ¿Vieron? Una aplicación bastante sencilla. Luminosa, linda. Amo esta base con todo mi corazón, chicas. No la puedo dejar de usar. Bueno, la cosa es que estaba en mi cuarto, en la casa de playa, durmiendo. Estaba durmiendo. A un lado estaba mi hermano, al otro lado estaba mi otro hermano. Y había un primo, además, en el cuarto. Era un cuarto grande con varios camarotes. Y este cuarto daba hacia el lado opuesto de la playa. O sea, era la parte de atrás de la casa. Y no estaba dentro de la casa. Estaba en la terraza de atrás, al fondo. Era más que todo como un pequeño búngalo dentro de la casa. Y estaba echado de mi cama. Eran como las 3 de la mañana, calculo yo. Y comienzo a sentir en la ventana este sonido. Y yo dije, ¡qué raro! ¿Qué puede ser eso? Y pensé, ¿qué sería un murciélago? No sé si ya les he contado esa historia del murciélago, Yume. No sé si tú te acuerdas. Pero en las noches en Punta Negra habían bastantes murciélagos. Y este murciélago que se metió a mi cuarto una vez, lo logramos sacar del cuarto, lo liberamos. Pero después trataba de meterse por la ventana. Y cada vez que trataba de meterse por la ventana, la ventana sonaba. Entonces pensé que era el maldito murciélago. Entonces dije, va, debe ser el murciélago, no le presto mucha bola. Pero de pronto, gracias Yume, mi agüita. Indispensable para estas historias que uno habla tanto. Pero después de un rato, los soniditos de la ventana dejaron de sonar. Y sentí esto. Yo no sé silbar. No tengo labios como para silbar. Pero sentí así como un... Y dije, ese silbido yo lo conozco. Es Beto. Es Beto, es Beto. Dije, entonces me levanté de la cama, me acerqué a la ventana y lo veo. Lo veo parado así abajo con su cara de cromañón y sus ojitos de mentiroso y su cara de sagino en serie. Y me emocionó tanto, chicas. Dije, ¿cómo me ha venido a buscar a las 3 de la mañana? ¡Oh, my God! Este hombre me está volviendo loco. Voy a ponerme un poquito de corrector, chicas. Porque últimamente, no sé por qué, estoy teniendo mucho tema. Que no puedo dormir. No sé si es porque sé que voy a viajar a Argentina y Uruguay. Y me están pidiendo un montón de documentos para entrar al país por el tema del bicho. Están bien estrictos. Pero estoy usando el corrector de Rare Beauty. Que ustedes saben, I love. Voy a poner unos puntitos acá. Unos puntitos acá. Y difumino. Listo, chicas. Corrector colocado. Voy a tomar estos polvos luminosos de NARS. Lo primero que voy a hacer es sellar mi corrector y un poco del resto de mi zona T y mis párpados también. Ok, chicas. Así que, nada. Me paré de la cama y me fui corriendo a la ventana y lo vi. Lo vi paradito ahí abajo. Porque el cuarto en el que nosotros dormíamos los hombres, los primos y los hermanos dormíamos quedaba, como les digo, en una colina. Y la ventana daba al lado opuesto de la playa. Y había entre la ventana y el cerro como unos dos metros de altura. Así que era imposible que me aviente por ahí porque eran rocas. Y dije, no hay forma que me escape por acá. Acuérdense que estaba castigado. No podía salir de la casa. Entonces, abro la ventana, con mucho cuidado para no despertar a mi primo y a mis dos hermanos que estaban en el cuarto. Me mira Beto y me dice, ¡Háblate, Bertilchito! ¿Qué tal? Y yo le digo, ¡Shh! Estoy castigado. No hagas bulla, que todo el mundo está durmiendo. ¡Ah, ok, ok! ¡Shh! Escápate, Pe. Vamos al cementerio a echarle. Ay, chicas, si yo lo miraba desde arriba de mi ventana, él abajo y yo arriba, y les juro por Dios que me sentía la princesa Rapunzel. Y Beto era el príncipe que venía a salvarme del castigo de la bruja malvada de mi mamá. Así que, chicas, no les voy a mentir. No me pude aguantar. Este chico me llevaba por el mal, definitivamente. No me pude aguantar. Me puse un short, me puse mis zapatillas y salí chutado. Pero salí por la puerta del cuarto súper quedito, súper calladito, para que mis hermanos no se despierten. Prácticamente ni cerré la puerta y bajé. Voy a tomar un lápiz. Este es de la marca Miniso. Volví a Miniso, chicas, y me compré este lápiz que me pareció espectacular porque el color anterior que utilicé me quedó muy gris. Así que espero este me quede bien. Este, o sea, el lápiz me encanta. Pero el gel, el otro color que era gray, no me gusta. Este es dark brown. Así que vamos a ver cómo me quedan, ups, cómo me quedan las cejas. Son de estos lápices que tienen así como la punta medio biselada. Me voy a hacer rápidamente las cejas y continúo con la historia. Listo, cejas listas. Las he hecho bien intensas, chicas, como las usaba en esa... Es que yo no entiendo. En esa época yo nunca me he depilado las cejas y en esa época menos. Y cuando veo mis fotos, les voy a dejar otra foto aquí de esa época justamente de la playa. Vean mis cejas. Eran más o menos así. Entonces me las estoy tratando de hacer un poquito como de esa época. Y saben que nunca me las hago tan intensas, pero debo decir que me gustan, me gustan. En fin, chicas, la cosa es que bajo y ya lo encontré a él sentado en la camioneta esperándome. Subo y me dicen... ¡Habla, peón, martinchito! Estás desaparecido, ¿ah? Ya te estaba extrañando, peé. Me castigaron, pues, le dije, por cortarte el pelo y no ir a almorzar ese día que fui a tu casa. ¡Oye, qué bien me cortaste el pelo, cuñado! Alucina que mi vieja me preguntó quién me había cortado el pelo. Le dije que un mariconcito ahí de San Bartolo, peé. ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo... ¿Qué? ¿What? ¿Qué clase, Yume? ¿Qué clase de comentario es ese? ¿Un mariconcito de San Bartolo? Claro, porque era un mariconcito de Punta Negra, no de San Bartolo. Eso es lo que le dije. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces le dije, efectivamente, mira, 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 Beto, demórate un poquito. Yo no soy un mariconcito de San Bartolo. Soy un mariconcito de Punta Negra. Sí, se lo dije, se lo dije y después me arrepentí. Me arrepentí de haberse lo dicho así tan directo porque me entró un hielo. O sea, fue como una reacción, ¿no? O sea, sin pensar. Y les juro que me entró un hielo aquí en la boca del estómago y no sabía qué hacer. O sea, a ver, mis papás, mi familia, mis primos, mis sobrinos, mis hermanos, todo lo que es mi familia, ya sabían que yo era gay. Yo ya había salido del clóset varios años antes, pero nadie de ninguno de mis amigos de la playa sabían. Entonces, no sé, no entendía qué estaba pasando. Y me quedó mirando así con sus ojos chiquitos, todos rojos de toda la ponzoña que fumaba. Y me mira así fijamente y me dice. ¡Este coche su madre! Bueno, arrancó y nos fuimos al cementerio. Fue como que no hubiera pasado nada. Ok, chicas, voy a aplicar un poquito más de corrector en mis ojos, en la parte de arriba, como para cargar un poquito mis cejas. Para dejarlas un poco más encuadradas. Pero solo lo voy a hacer del borde de la ceja hasta la mitad del párpado, porque voy a usar una sombra en crema, que la voy a usar por primera vez. No quiero que se mezcle con el corrector, así que solamente de acá. Listo, ya coloqué el primer únicamente en el borde de la ceja y lo difumine un poquito hacia abajo. Bueno, la cosa es que llegamos al cementerio. Este chico estaba obsesionado con ir al cementerio. Le encantaba esto de sentir miedo en la camioneta, ir al cementerio a ver la luna y todas esas cosas que ya les conté en la historia pasada. Llegamos al cementerio, estaciona la camioneta y se acerca a mí con la mano y dije. ¡Ay, me va a tocar la pierna! No chicas, fue a abrir la guantera de la camioneta y sacó una latita de caramelos. Unos caramelos que a mí me encantaban, eran unos caramelos de menta. Y dije, me voy a invitar un caramelito de menta porque evidentemente me acabo de despertar, no me he lavado los dientes y seguramente ese es el momento en el que me va a besar. Entonces, saca la latita y comienza así como que abre la latita y ¿qué creen? Me dice. Puta brother, esta es colombiana, alucina, es buenaza. Y esta vez vas a fumar conmigo, Martincito, para que sepas lo que es bueno. Chicas, yo pensé que era un caramelito, pero no era un caramelito, era una de esas sustancias que él normalmente usaba fumar. Y yo debo reconocer que para esa etapa en mi vida ya había fumado eso, lo que yo le llamo cigarritos chinos. ¿Pero qué es un cigarrito chino? Ay, yo no te he quedado. Un cigarrito chino es cuando te lo fumas y te pones chino, Luis. No, pero yo lo conozco como pasto. También, ponzoña. Entonces yo había probado dos veces. Mentira, uno prueba una vez, la segunda repite, ¿no? Tampoco hay que ser tan frescos, tampoco hay que ser tan frescos. Y la verdad no me había llamado tanto la atención. O sea, lo había hecho por mono, con mis amigos, pero no me había llamado tanto la atención. Así que sacó la latita, comenzó a hacer todo lo que se hace. Chicas, armó el cigarrito chino con un expertise que yo me quedé con la boca abierta. En menos de 10 segundos ya había armado el cigarrito chino. Mi corazón estaba latiendo a mil por hora porque yo no estaba acostumbrado a fumar ese tipo de cosas. Y me estaba poniendo a pensar de que si fumaba esta vaina, iba a estar como muy sacado de mí y no sabría cómo iba a reaccionar. Y eso me tenía muy tenso porque ya toda la situación con Beto era demasiado tensa. Había como un tire y afloje. Y sinceramente estaba un poquito preocupado. Pero, chicas, si este chico me ofrecía fumar pasto o guano o caca de vaca, le juro que lo fumaba. Pero, ¿sabes qué? Yume creo que lo hizo a propósito porque quería ponerme en ese estado, él, a mí, para ver si yo me relajaba y daba el primer paso. Porque él no se atrevía. Sí, más que seguro. Seguro, ¿no? Sí, más que encantado. Encantadísimo. Pero en ese momento yo estaba nervioso. No sabía cómo iba a reaccionar. Entonces, nada, agarra el cigarrito chino, se lo pone en la boca, comienza a aspirar y aspira, 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 aspira como que no hubiera un mañana y hace esta cara así. Chicas, creo que ya no podía aspirar más y le dio otro toque y fue. Pero yo no dejaba de mirarlo atentamente para luego, cuando me lo pase, iba a hacer exactamente lo mismo y no quedar como estúpida, pues, ¿no? Entonces yo miraba, miraba atentamente a ver cómo se hacía. Y agarra y me bota el humo en la cara. Imagínense, estábamos en la camioneta con las ventanas cerradas. Así que ya se pueden imaginar lo que eso olía. La cosa es que me da el cigarrito chino y me dice... Puta, sorry, Martincito, está todo babeado. No te molesta, ¿no? Me provocó decirle, ¿cómo me va a molestar si lo único que quiero en ese momento es que metas tu lengua hasta mi esófago? O sea, ¿cómo me va a molestar? Por favor, méteme la lengua hasta mi esófago. Pero nada, chicas, nada. La cosa es que agarré el cigarrito chino, me lo puse en los labios y sentí que estaba mojado con su saliva. Y les voy a confesar la verdad. Me puso muy caliente. Porque fue lo más cercano a un beso de Beto. Sentir su saliva en el cigarro en contacto con mis labios. Fue así como que... Bueno, la cosa es que terminamos de fumar el cigarrito chino. Yo estaba pues en otro planeta más o menos en ese momento. Él estaba súper acostumbrado. Fumaba todo el tiempo. Pero nos pusimos a conversar y me contó, pucha, extrañado, porque en verdad toda esta semana he estado deprimido. Este es el segundo año que trato de dar mi examen de admisión a la universidad. Y no lo paso. Y no entro a la universidad. Y mis papás están súper molestos conmigo. Entonces ahí le comenté más o menos lo que yo pensaba hacer de mi vida. Le dije, mira, yo la verdad no pienso estudiar absolutamente nada. Yo lo que quiero es irme de este país que no tiene futuro. Eran las 80 chicas, teníamos el primer gobierno de Alan García, que fue desastroso. El dólar subía todos los días, todo subía todos los días. Y la verdad que todos los peruanos en esa época queríamos emigrar a otro país. Y esa era mi idea. Yo para ese momento ya había terminado el colegio, la escuela. Pero yo no tenía planes de ir a la universidad. Entonces le conté, le dije, mira, yo no quiero estudiar y quedarme en este país. Yo lo único que quiero es largarme e irme a vivir a otro país. Trabajar y vivir mi vida feliz. Y cuando le dije que mis planes eran irme, agarró y me dijo, Anda, ve, martincito, que te vas a ir, ve. A que si te vas te voy a extrañar un montón, ma. Y cuando me dijo eso, chicas, volví a sentir como un calor frío dentro del cuerpo. Porque ya era como, no sé, no sé. De repente yo no tenía mucha experiencia. Hay que reconocer que yo tenía en esa época 17 años. Y 17 años en los 80s no es lo mismo que alguien de 17 años en el 2022. Hay que ser honestos. Éramos mucho más inocentes, más cándidos. No sé, al menos esa fue mi experiencia personal. Y así seguimos hablando unas cuantas tonterías. Y me queda mirando así y me dice, Oye, martincito, hay que fumar más, ve. ¿Qué dice? Vamos a echarle. Vamos a echarle de nuevo. Yo dije, ¿más? Dice, este quiere aprovecharse de mí, que esté completamente volado. Y definitivamente no me iba a dejar aprovechar por él en un momento así, ni hablar. Mentira. Por supuesto, Beto, aprovechate de mí todo lo que quieras. Es más, no sé por qué estás esperando tanto. Pero entonces yo agarré, la verdad que yo estaba bastante arriba, ¿no? Estaba muy arriba. Y yo le dije, Beto, en verdad yo no quiero fumar más. Yo, para mí esto es suficiente. Y el tipo ni siquiera me contestó. Comenzó a fumar de nuevo, aspirando así. Y cuando no pudo aspirar más, me queda viendo a los ojos y me hace así. Y yo en mi cabeza dije, Ay, Dios mío, me quiere besar. Este hombre me quiere besar. Por fin se me hizo. ¡Se me hizo! Entonces me acerqué hacia él. Me agarró la cara y yo simplemente cerré los ojos esperando que sus labios todos resecos y rotos por el exceso de sol tope mis labios sumamente hidratados y perfectos. Vamos a pasar ahora al maquillaje de ojos, chicas. Voy a tomar estas sombras de la marca Koki, que las vi en el canal de Tati Glam Life Guru. Estas son de la marca Koki. El color no lo puedo leer porque estoy sin lentes, pero es un color verde esmeralda bastante bonito. Así que es una sombra en crema y la voy a aplicar en todo mi páspado. Bueno, vean, es así chiquitito, parece una sombra de estila, pero creo que esta es como menos escarchada. Vamos a ver, la voy a poner en el dorso de mi mano para no ponerla directamente en el ojo. Y la voy a aplicar. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Porque probé otra de esta misma marca y la verdad no me agradó tanto. O al menos no difuminó bien. Voy a tomar otro pincel y lo voy a difuminar. Ok, ya tengo los dos ojos hechos. Voy a tomar la paleta de Beauty Creations en colaboración con Luis Torres. Amo esta paleta, chicas. Y voy a tomar el color Beauty is in Details, que es este doradito de acá. Con un pincel bien pequeñito y lo voy a poner únicamente en el lagrimal. Voy a volver a la paleta y voy a tomar este verde que se llama Bali. No voy a cambiar de pincel, le voy a dar una pequeña limpiadita nada más. Y con este voy a sellar todo. ¡Ay, qué lindo color! ¡Wow! Ahora voy a tomar este marrón cálido que se llama Under My Skin. Este sí es absolutamente mate. Voy a tomar el mismo color y lo voy a poner un poco acá, en esta zona. Acá, en el inicio. Y lo voy subiendo un poco hacia la ceja y hacia mi cuenca. Ok, vamos bien con los ojos, chicas. Lo que voy a hacer es tomar ahora un lápiz azul marino. Este es de la marca Dermacol. Creo que están descontinuados. Pero voy a llenar mi línea de agua. Solo hasta la mitad. Voy a tomar un pincelito chiquitito. Y voy a hacer que esto se chorree un poco hacia afuera. Para que se vea el azul. Me encanta. Y además creo que voy a delinear la parte de arriba. Listo, chicas. Terminé con los ojos. Pero voy a seguir con la historia, por supuesto. Porque sé que todas están así, que no pueden más. Pero bueno, me quedé así como esperando tocar sus labios. Pero, chicas. No. No se me dio. ¿Saben lo que hizo? Me agarró la cara, puso su boca cerca a mi boca, sin tocarla. Y me zampó todo el humo de su cigarro chino dentro de mi boca. Y yo como tonta, caí. Pero tengo que decir que me encantó tenerlo tan cerca, chicas. Hasta le pudo oler el aliento. ¡Qué rico! Aliento a cigarro chino. Chicas, estábamos tan, pero tan arriba. No sé si pasó un minuto o pasó una hora de silencio sepulcral. No podíamos hablar ninguno de los dos. Chicas, y en medio de todo ese silencio, de pronto escuchamos un golpe en el carro. Y los dos nos asustamos horrible, por supuesto. Estábamos en el cementerio. Brother, ¿qué fue eso, ah? No sé, le digo, parece que alguien nos ha aventado una piedra. A mí me sonó como que nos han aventado una piedra al carro. No, brother. Yo sentí que el golpe fue con una mano. Alucina. Entonces, prendió las luces de la camioneta y alumbró toda la parte de adelante y no vimos nada. Lo único que vimos eran las tumbas del cementerio, todas rotas y descuidadas y derruidas. No vimos absolutamente nada. Pero a mí se me ocurrió voltear para ver la parte de atrás, o sea, la ventana atrás del carro. Que las luces son rojas, ni siquiera alumbran mucho. Y les juro, les juro que vi una sombra. Como una silueta. Y le digo, Beto, Beto, ¿hay alguien atrás del carro? Entonces Beto prende la camioneta, arrancamos y nos dimos como una vuelta. Porque es como un terral, en verdad, toda la parte de adelante del cementerio. Y dio como una vuelta así en círculo, como para alumbrar con las luces todo. Y no vimos absolutamente nada. Yo no sé si fueron efectos del cigarrito chino o fue nuestra imaginación. Pero en verdad no encontramos nada. Pero la verdad, chicas, les voy a ser bien honesto. Yo no sentía absolutamente nada de miedo. Estaba con Beto. Yo era la princesa Rapunzel y Beto era el príncipe que me había salvado del castigo de la bruja maligna de mi madre. Cuando estaba con Beto, nada malo me podía pasar. ¿Saben qué, chicas? Les voy a decir algo con respecto a las princesas. Dejen de criar princesas. Dejen de criar a sus hijas como princesas. Dejen de hacerlas creer que son princesas y que algún día va a llegar el príncipe azul y las va a salvar. ¿Las va a salvar de algo que ni siquiera ellas saben de que tienen que ser salvadas? Por favor, críen mujeres completamente independientes que no necesiten de un príncipe que las salve de nada. Críen mujeres empoderadas, fuertes, guerreras, que eso es lo que la sociedad necesita. Realmente siento que Walt Disney nos ha jodido como sociedad. Lo detesto. Pero bueno, voy a seguir. Ese fue mi momento feminista, chicas. La cosa es que estacionamos el carro y Beto me dice No hay nada, brother. Ya fui, ya. Entonces vuelve a estacionar la camioneta, apaga las luces y nos quedamos ahí un rato, como pendientes de qué podría pasar. Y hubo como un silencio largo también, creo que por el cigarrito chino y por la tensión que teníamos. Pero chicas, de la nada, Beto me suelta una pregunta. Y me dice ¿Así que eres el cabrito de puntanera, Beto? Qué chico, Beto. Me volvió a hacer esa pregunta, o digamos, me volvió a decir cabrito, cosa que no me gustó. Me molestó, la verdad, porque el cabrito aquí en el Perú es una manera de llamar a un gay de forma un poco despectiva y homofóbica, ¿no? ¿No, Yume? Es un poco despectivo. Sí. Y la verdad, chicas, me molestó y me armé de valor y le dije Sí, Beto. Sí, soy cabrito. ¿Tienes algún problema con eso, Beto? Y se empezó a reír a carcajadas y no paraba de reír y no paraba de reír. Y yo súper serio, un poco molesto en verdad por lo que me había dicho. Entonces lo paré y le dije de nuevo Beto, ¿tienes algún problema con eso, que me gusta y la huevadita? Y me dice No, ningún problema, Lucina. Puta, porque cuando estoy contigo siento que estoy como un brother, manjas. Pero también siento que cuando estoy contigo tienes como la energía de una germa, pues. Y esa va me encanta. Y le dije, ¿sientes eso, Beto? ¿De verdad sientes eso? ¿Sientes que yo tengo energía de mujer? Sí, brother. Sí. Siento esa energía de mujer en el cuerpo de un hombre, pe. Sí, pe. ¿Y eso te gusta porque...? Puta, sí, me gusta porque cuando estoy contigo siento que estoy así con lo mejor de los dos mundos, pe, brother. La verdad no me divierte andar con chicas todo el tiempo, pe. Me aburro un poco, alucina. Y cuando estoy con patas todo el tiempo, hasta que me aburro también, así que contigo la paso chévere, Martincito, ¿ah? Eres perfecto, brother. Chicas, después que me dijo eso, me puse tan nervioso que me empecé a reír como estúpida. Ja, 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 ja Este tono es bien bonito. Es un poquito oscuro para mí. A mí me funciona un poco más como bronzer, por lo que soy tan pálido. Pero vamos a ponerlo. Es líquido este rubor. Vean. Tiene bastante pigmentación, pero ya les digo, para mí es como una especie de bronzer. Entonces me va a quedar perfecto porque estamos hablando de verano. Vean qué lindo. Y le puse un poquito de iluminador que no les voy a contar todavía cuál es, porque voy a hacer reseña. Pero vean qué belleza, qué glow más lindo. Pero bueno, chicas, nada, hubo ese silencio sepulcral. No podría decirles cuántos minutos fue, pero yo sentí que fue una eternidad. Y de pronto Beto me mira fijamente a los ojos y me pregunta. Ay, Martincito, ¿y eres activo o pasivo? Y le dije, soy lo que quieras que sea, mi amor. Le dije, si quieres puedo ser la profesora sexy que te jala las orejas por burro. O si quieres puedo ser la enfermerita caliente que te cura el dedito roto. O si quieres también puedo ser la monjita pilla que no lleva calzón bajo el hábito. O si quieres también puedo ser tu Girl Scout. Siempre lista. No mentira, chicas, no le dije nada de eso. Por supuesto que no se los dije. Pero no le contesté la pregunta. Simplemente le dije, mira, Beto, yo en verdad solamente he estado con dos chicos en toda mi vida. Uno que fue una noche de pasión y solamente duró una noche. Y el segundo hombre con el que estuve, he estado dos años. O sea, fue mi pareja. Es mi ex y justamente acabo de terminar con él. Porque yo como evadiendo la pregunta, como tratando de sacarlo más o menos del tema. Porque no me interesaba contarles si era activo o pasivo. O sea, que le importa, ¿no? Primero que me bese. ¿Y saben lo que me pregunta? Ah, man, ya. ¿Y ese brother era activo o pasivo? Pueden creer. No era tan bruto el muchacho. No era tan bruto la verdad. Porque vean, yo tratando de zafarme, ¿no?, de esta situación. Y él, otra vez volviendo a entrar al tema y me vuelve a preguntar lo mismo, pero por el chico. ¿Y este chico era activo o pasivo? No era tan bruto. No entiendo por qué no ingresó a la universidad. Pero bueno, como no me pude librar de la pregunta, le dije, ¿sabes qué, Beto? Ni una ni la otra. Soy participativo. Y Beto me pregunta, ¿participativo? ¿Qué es esa verdad? Participativo, pues. ¿Chajui, chajua? ¿Chajui, chajua? Dame que te doy. Ah, maña, participativo. No sabía que se podía ser participativo. O sea, participas. Le dije, Beto, papito, ¿qué sabes tú de ser gay? Ya me hiciste hablar demasiado, Betito. Ahora, al que le toca hacer las preguntas es a mí. Ok, ok. Pregúntanos, ma. Y justo cuando le iba a hacer la pregunta de rigor, chicas y chicos, me interrumpe y me dice. Oye, brother, qué miedo ese ruido, ¿no? Y la verdad yo estoy cargado de miedo, ah. O sea, no te voy a mentir. Ay, pobrecito, Beto. ¿Tienes miedo? ¿Quieres que te dé un abrazo? Fácil, ya ves. Entonces agarré, lo agarré, tenía como una polera, lo agarré de la polera, lo jalé hacia mi pecho y lo apoyé aquí en mi pecho y lo abracé. O sea, lo abracé. Y cuando lo tuve aquí en mi pecho, comencé a hacerle cariñito en su cabeza, así. Le comencé a hacer gatito, le comencé a hacer cariñito y él hacía, qué rico. Y de pronto le estoy haciendo cariñito así, me mira y me dice. Brother, hace tiempo que nadie me abrazaba así, alucinado. Oye, no te molesta hacerme cariño, ¿no? No, le dije Beto. No me molesta para nada. Es más, me encanta hacerte cariñito. Y mientras yo iba jugando con su pelo, había otro silencio sepulcral y una vez más sentía el sonido del viento afuera que sonaba. Chicas, de la nada, de la nada, absolutamente callados, Beto con su cabeza en mi pecho y yo haciéndole piojito, ¿no? Y yo comencé a sentir mojado en mis piernas. Acuérdense que estaba con shorts. Y comencé a sentir mojado en mis piernas. No, chicas, no fui yo. Definitivamente no fui yo. Pero sentí que algo me chorreaba mojado entre las piernas. Y me di cuenta que era Beto. Me di cuenta que era Beto que estaba llorando desconsoladamente y sus lágrimas se estaban cayendo encima de mi pierna. Y las podía sentir, chicas. La verdad les voy a confesar que al principio dije, este estúpido se ha quedado dormido y me está babeando todo el short. Pero no, no. Estaba llorando a mares. No entendía qué pasaba. Y saben qué, chicas y chicos, desde ese día con Beto, desde ese día que pasó eso, dejé de ser la princesa Rapunzel y pasé yo a ser el príncipe salvador. Ok, chicas, me puse un delineador de la marca LA Girl en el tono Keep It Spicy. Un poquito de gloss para los labios, el Too Faced Lip Injection. A ver si se me hinchan un poquito los labios. Y ese es el maquillaje final. Vean. La verdad que bastante bonito. Todos los productos, la sombra verde de Coqui, esa sombra líquida, muy, muy bonita. Y por supuesto, pues, la paleta de Luis Torres. Un éxito. Esta base Nude Skin de L'Oreal. Vayan a ver la reseña, chicas. Anteriormente en el video les estoy dejando el tag para que la vayan a ver. Esto es Oh My God. Pero nada, chicas, voy a dejarles la historia ahí nuevamente. Porque se pone más candente. Pasan muchas más cosas. Fueron dos años. Dos años. Así es, chicas. Espero les haya gustado este Story Time. Les haya parecido divertido. Si les gustó este formato actuado por momentos haciendo el personaje de Beto, díganmelo. O si prefieren el otro formato, pues vuelvo al otro formato. Este formato requiere de más trabajo. Más edición, más tiempo de grabación, etc. Pero, no sé, me pareció divertido. Me pareció un poco más artístico. Pero bueno, nada, chicas. Espero les haya gustado. Y no se olviden que el próximo domingo la historia con Beto continúa. Les mandamos un beso con Yume y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.